Son lindas, ¿no? Lo más parecido que encontré a las flores naturales. Sí, 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 ya sé, ya sé lo que me estás diciendo, ya sé, ya sé. ¿Cómo que yo que toda la vida odié las flores artificiales? ¿Cómo es que ahora las cosas son tan diferentes, Roberto? Tan diferentes, mi amor, que vos no te darías cuenta. Te digo, yo soy la primera que estoy sorprendida. Así que vos, me imagino, me imagino si vos me vieras. Sí, te traje estas flores porque no se marchitan. No hay que echarle agüita, nada de eso. Y porque yo, la semana que viene no voy a venir, ¿sabés? La semana que viene no voy a venir y la otra tampoco. La otra tampoco. Y la otra tampoco. Lo que pasa, Roberto, es que me voy de viaje. Sí, sí, me voy de viaje. Sí, te estoy escuchando de nuevo. ¿Cómo que yo, que jamás te acompañaba en ninguna parte? ¿Cómo es que yo me vaya de viaje ahora? Sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Jamás te acompañaba al country. No, siempre tenías que ir solo. Sí, pero no sé, no, 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 no te sabría decir por qué no iba. Quizás porque me acobardaban un poco tus amigos, tus relaciones. Tenía miedo de encajar mal con ellos, de que crean que soy una tonta. No sé, no sé, esas cosas que me pasaban. Y aparte acordate vos, Roberto, los grandes dolores de cabeza que yo tenía. Ay, horas, horas perdidas ahí, ahí en la cama, con apenas un poquitito de luz en la ventana, con compresas frías, días interminables. Pero ¿sabés una cosa, Roberto? Ahora no me duele más la cabeza, te lo juro, ni una puntadita, te lo juro. Es que ya no tomo más, ni una gota. ¿Vos sabías que yo tomaba? ¿Qué no vas a saber vos, Roberto? Bueno, vos lo sabías. Pero no te importaba, no te importaba. Claro, todo esto comenzó cuando perdí el segundo embarazo, ¿te acordás? Y yo que me la pasaba llorando. Y lloraba, y lloraba. Y cuando vos venías a casa a la noche, no querías verme llorar. No te quiero ver llorar, me decías. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Iba al placar, donde estaba tan guardada mi ropa, con ese olor a la banda, y ahí sacaba la petaca con vodka. Y antes que vos vinieras, tomaba. Uno, dos, tres. Cuando vos llegabas, yo estaba contenta. Y ahí no pasaba nada. Cuando te hablé de adoptar, porque yo adoraba a los niños. No me voy a olvidar nunca. Me trajiste a Katy, a Katy, a Katy. Fuiste amoroso. Me dijiste, Katy, no te va a molestar para nada. En el invierno, duerme. Verano, poquito de agua, una lechuguita, y ya está. Qué silencio el de las tortugas, querido. Qué silencio. La pasaba todo el día mirándola. Agarraba, ponía mi oído ahí en el caparazón a ver si sentía algún aullido, algún chillido, algo, algo, Roberto, algo. Nada. Nada. Había leído en una revista, no sé qué revista, esas que están en la peluquería, que las tortugas, cuando sienten, cuando les duele algo, cuando algo las pincha, tienen un gran dolor. Corpean ahí un aullidito. Chillan. Y vos ves que el ser humano tiene tantas cosas raras, inexplicables. Y a mí la cabeza me daba vuelta. Yo quería escucharla. Cuando vino el doctor Terra, el veterinario, no se podía explicar cómo esa tortuga tenía clavada una aguja. Te digo, te digo que varias noches no podía dormir porque escuchaba el chillidito de la pobre Katy. Bueno, pero ahora creo que todo es diferente y que Katy me perdonó. Me perdonó. Me perdonó. Ahora vos estás tranquilo, tenés el silencio que querías, porque viste que yo con vos mucho no hablaba. Y yo me quedaba en casa con las plantitas. ¿Y qué hacía con mis plantitas? Le limpiaba la hojita, le cambiaba la tierra, le ponía agüita. Y especialmente hablaba. Hablaba con ellas. Bueno, acá tenemos el silencio que querías. Tranquilito, tranquilito. Sin chicos, sin nada. Y yo me voy de viaje. Sí, me voy a Grecia. A Grecia voy. Sí, sí, sí. La plata que junté fue bastante. Vendí la casa del country, el departamento. Junté bastante. Claro, está bien, está bien. No la vendí quizás al precio que vos hubieras sacado. Pero saqué bastante. Así que me voy de vacaciones. Hasta que la plata se termina. Me voy a Grecia, a Grecia. Voy a andar por esas hermosas islas hundiendo mis pies ahí en la arena. Bañándome. ¡Desnuda! Sí, desnuda. Mirá, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Vieja loca me estás diciendo. Sí, sí, sí. Tenés razón. Vieja loca. Pero te voy a decir otra cosa más. Bañándonos. En plural te lo estoy diciendo. Bañándonos desnudos. Desnudas. Ay, Robertito, Robertito. Te estoy escuchando de nuevo. Te estoy escuchando. Que soy un idiota. Que cualquiera me va a dejar tirada ahí. En la arena. ¿Se va a llevar mi plata? No. Estás equivocado, estás equivocado. Estás equivocado porque la vida, la vida tiene tantas vueltas. Es tan contradictoria. Es tan dinámica. Es tan hermosa. Y a vos. Y a vos, Roberto, te debo la felicidad de ahora. La felicidad de ahora, Roberto. Ni te la supones. Aquí estás. Estás haciendo la lista de tus amigos. ¿Conocidos también? El doctor Terra. Sí, siempre decía que el veterinario tenía más ganas de verme a mí que a la tortuga. ¿Vos sabés cómo me molestaba eso que me decías? Te digo la verdad. Me molestaba. No sé por qué, pero... y ahora te digo una cosa más. Esa felicidad que tengo gracias a vos dolió. dolió, Roberto. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Llegó. Se fue derecho a mí. Y yo que estaba ahí, que no existía, que era una bolsa de arena. Llegó y me abrazó. me abrazó, Roberto. Y me saludó. Y yo contesté ese abrazo. Y todos tus amigos que estaban ahí se hicieron los burros. Miraban con los ojos abiertos, así, como huevos. Ah, quizá ahí. Ahí fue cuando me agarró esas ganas de comer papa frita con huevo frito. Sí, eso que yo siempre hacía cuando te esperaba la noche y vos decías que venía una hora y no venías y no venías. Entonces yo me iba a la cocina y te agarraba cinco papas grandes y las pelaba y las cortaba y me hacía así una fuente. Papa frita con huevo frito. Y esas cosas que tenemos las mujeres, esa combinación, ese sexto sentido, como si ella me hubiera leído el pensamiento que en ese momento yo tenía ganas de comer papa frita con huevo frito. Me agarró del brazo y dijo, vamos. Y me llevó al bar de la esquina. Dos platos me comí. Dos. Cuando terminé la miré. La miré y la vi. Doleó. Doleó. Más linda. más joven más delgada dolió, dolió, dolió como dolió pero la vida es extraña la vida es extraña y todos, todos dijeron echala, esa torrenta asusaban, me asusaban sacala de acá pero yo no podía no podía, Roberto era como que esa y yo nos entendíamos como que el dolor era entre ella y yo y vos y llorábamos abrazadas llorábamos abrazadas nadie entendía pero después resultó que cuando fuimos al cementerio te despedimos las dos abrazadas abrazadas pero lo más extraño pasó después subimos al auto ella vino conmigo bajamos en casa y yo me fui derecho derecho, derecho a tu placar y ahí lo abrí y empecé a sacar toda tu ropa ella me ayudaba y la tiraba al suelo tus trajes tus zapatos tus calzoncillos tus camisas con monograma tus corbatas de seda tus pijamas fui a buscar una tijera y la traje y empecé a cortarlo calzoncillos mitad para acá mitad para allá traje mitad para acá mitad para allá los zapatos uno para un lado otro los calzoncillos todo mitad para ella mitad para mí mitad para ella mitad para mí mitad para ella mitad para mí era como si nos repartiéramos tus restos tus restos Robertito fuimos a la cama si, 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 si esa misma cama que nos cobijó durante años uno al lado del otro pero uno más distanciado que el otro que están pensando que estás pensando chanchito no, esa noche no pasó nada esa noche no pero vuelvo a la vida vuelvo a lo extraño a lo dinámico ahora vamos por teléfono congeniábamos yo tenía ganas de verla ella también nos hablábamos por teléfono nos veíamos y yo empecé a darme cuenta que que mi cuerpo había algo que cuando ella estaba al lado mío yo me sentía diferente extraña duele eso duele el deseo las ganas duele el amor pasó el tiempo hasta que me di cuenta no fue fácil soy una mujer grande pero el amor pudo más pudo más Roberto sí, sí yo loca me estás diciendo decime lo que vos se te dé la gana decí lo que quieras lo que quieras Roberto pero yo yo soy feliz yo soy feliz porque encontré el amor gracias a vos no fue fácil al principio el primer día que nosotros tuvimos contacto ese cuerpo con el mío empezamos a acariciarnos y a sentirnos ese perfume ese perfume me era familiar muy familiar a lo mejor empecé a amarla sin darme cuenta me voy me voy me voy de viaje me voy de viaje y me voy de viaje Katy la llevé a un lugar donde hay un montón de tortugas y sabés una cosa apenas llegó se la montaron y ahí me di cuenta que las tortugas no solamente gritan y chillan de dolor sino que gritan y chillan de placer de placer ay Roberto 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 querido te voy gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!